Cambio de paradigma en la terapia intensiva por COVID. Un equipo de científicos marplatenses desarrolló un abordaje terapéutico innovador, ya que se detectaron que el virus SARS-CoV-2, en una etapa de avance sobre los pulmones del paciente, genera un edema pulmonar. Estudiaron a 116 pacientes con lesión por COVID-19 y en lugar de la terapia estándar con antivirales y antiinflamatorios, encontraron que el tratamiento con diuréticos brindaba una opción efectiva para reducir la retención de líquidos en los pulmones. En muy pocos estudios se observa una disminución drástica de la mortalidad y además no solamente se produjeron menos muertes, sino que mejoró la oxigenación, por lo que no necesitaron asistencia respiratoria mecánica y estuvieron muy pocos días en terapia intensiva. La inteligencia artificial detecta el cáncer de mama cinco años antes. Investigadores del MIT y del Hospital General de Massachusetts desarrollaron un modelo para predecir el cáncer de mama antes de que se manifieste. Los investigadores probaron la tecnología con datos de 2009 a 2012 provenientes de 90.000 mamografías de más de 6.000 pacientes. El sistema de inteligencia artificial pudo detectar patrones sutiles que no podían ser identificados por humanos en los tejidos mamarios, logrando prever las posibilidades del desarrollo del cáncer. Este avance permitirá personalizar tratamientos y seguimientos adaptándose a las necesidades y riesgos específicos de cada paciente. Además, el modelo es efectivo en mujeres blancas y negras, abordando disparidades raciales en la detección del cáncer. La inteligencia artificial predijo el 31% de los casos de pacientes de alto riesgo, lo que representa una mejora significativa en la prevención de la enfermedad, ya que las técnicas tradicionales anteriores solo podían predecir el 18% de estos casos. El Ciencias del 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 Ciencias del